Hola, buenas noches Buenos días, ¿qué es tú? Dede Vamos en un autobús cantirano Tuvimos hoy unas reuniones Y se va la vida porque es súper lejos, muy lejos de la casa Y pues nada, ahorita vamos a casa a comer o algo Y luego tenemos que salir otra vez para lo de trabajo Así es que nos vemos al rato Venimos a comprar kimchi y miren qué inteligente es el señor para servirlo Oye, ¿le quieres poner a tu ventana? No Como dato útil para este vlog En invierno mucha gente pone este tipo de, ¿cómo se llama? Bubble wrap, como las burbujitas Y las ponen en la ventana Y las ponen en la ventana para que no haga tanto frío El día de hoy nos toca comer barbecue coreano con caldito de kimchi, arroz y dos tipos de kimchi Así es que, yonguitos ¡Provecho al ir! Hola, buenas noches Oigan, tuvimos un día muy ocupado y no pudimos grabar Pero miren lo nuevo que tiene ahora nuestro súper Ahora aquí venden kebabs ¿Sabías que nuestro súper ahora vende kebabs? Miren, ya está todo adornado para el día del pepero Miren, ya está todo adornado, ya está todo adornado Soy una mezcla de caldito de las libres Yo, ¿lo de 10.5 mil? Sí, 500 gr ¿500 gr? Sí, ¿verdad? Te uneja de pescrito de las libres Me voy a irse para elению ¿Algo más, igual o menos? ¿También lo...? ¿Puedo comer un semelos ¿Claro con tom 있거든요? 600g es alrededor de 15,000 euros Sí, 600g, en inglés ¿Quieres un parque? Sí, gracias Uno tiene que negociar con la señora ¿Quieres un parque? No, no, no A ver, tú tenés guácala Está bien caliente Miren Bueno, es espagueti Esto es lo que le llaman hamburguesas aquí Que no son de carne real Son como... Es carne molida Carne molida, pero... Es que en México Son de carne molida Esto le llaman steak Es como carne molida, que no es un bistec Que en sí Hay patas de pollo aquí Miren cuánto por 6 piernitas de pollo Digo, ahorita ya está de descuento, pero... Más de 5 dólares Bueno, 5 dólares por eso Miren ¿Qué tal por patitas de pollo? Horrible, que deberían ser gratis en el mundo 7 dólares Ay, ¿quién creen que soy? Para pagar eso La muchacha ya está aplicando los descuentachos de hoy Pero como no hay nada rico No me importa a quién le pongo el descuento ¿Qué es esto? Aquí le está con un descuento Con pie Con pie Ah, pie de elote ¿No quieres un kimbap? Me parece caro Esa poquita pasta Claro, ¿quién la iba a comprar por más de 4 dólares? Luego le bajaron a 3 dólares Y ya luego a 2.50 Wow Igual ensalada Esta ocasión vamos a llevar... Ay no, todos los voy a tirar, disculpen Mira, hay uno con kiwi Con... Kiwi y espinaca El otro día probé este y es una mentira Trae un sobrecito de queso en polvo y ni siquiera sabe Miren el bigote de ese señor Falso ¿Qué le pasa a ese señor? Es jean con bigote ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí se parece Ay, miren, a ver, díganos, ¿quién es este opa? Ah, ya sé quién es, es el chef que es famoso Que no es un opa, porque es como una yoshi ya, porque tiene hijos Pero ve como lo hacen ver acá todo galán Y lo ves de cerca Y el señor tiene como 40 años Ay, el de pucra Miren Pan de Winnie Pooh Lo amamos Alcanzar a ver Tiene leoncitos y dibujitos así Tiene dibujitos como sellitos Si es la salchicha, que es el embutido Ay, oye, traes jamón del super sí, ¿cuánto quieres todo este cubo o qué? Salchicha Salchicha Estas cosas saben súper ricas Son como bebidas de frutas con alcohol ¡Uh! Para empezar la fiesta Solo andamos viendo, ¿eh? No creen que compramos Para empezar la fiesta Miren, aquí saben cómo son todos Y dicen Me llevo el six de chela Con la palomita dulce Oye, para el picnic Mira Y a ti, ¿te gusta el mango en la lengua? Mango en la lengua Oigan, miren Para las fans de TV XQ Tienen una dancing beer Get on your dancing beer Ya estamos Sí, no tengo ritmo Ah, que querían saber que si aquí vendían Que lo que viene siendo el tequila Que el Jose Cuervo Hasta venden el especial Que el 1800 Miren, este está súper padre Para que vean si venden varios para aquí Ay, se me antoja un jean Que si venden el bacacho Claro que hay bacacho Que hay bacacho Que el vodka Claro que hay vodka Uy, qué bonitas son estas Ya sé, que productos de... ¿De Japón? Claro Wow, esos son cool Las compraría solo por el empaque Yo compraría estas porque sabe deliciosa Yo compraría estas por el empaque Pero no sé que sea Sake Y como no se le dice japonés Y miren Que me deja ciega Esta es para las mujercitas Para la chamita Vean toda la locura Porque ya se viene el día del pepero Muchachos Vean, ella tiene como una cosa en su cabeza Que alumbra y dice pepero Wow Esto es la locura Miren Sé que a Miku le gustaría este Diana no sabía que aquí en Corea venden atún en bolsa Miren Es un sobre que trae atún Es un sobre de atún Dijiste que lo querías probar Cuesta $1990 Está bueno Bueno, yo tengo uno para probar Órale Un sobre de atún ¿A ustedes les gusta este actor? Es el de Reply, no? El que jugaba Baduk Que no me acuerdo como se llama Vamos a jugar a Encuentre a todos los opars en los productos Miren, a ver, díganos ¿Ella quién es? La Onibis ¿Él quién es? Él sí lo conocen Kim Uvin Hasta yo lo conozco Es el esposo de Patricia Ella no sé quién es Están platicando Muchachos, te voy a llevar tu recomendación Ven, ven, ven Miren, encontramos jugo de uva Para el placer de Diana Y también hay de tomate O de manzana Esta agua sabe chistoso Porque tiene los pedacitos de coco Ind estudio Encuentre Tienes Publicaciones Ya Tú Sólo Ve Real.